Sería con piedras. Fíjense que la Biblia dice, Jesús lo predicó, Juan capítulo 10, verso 10. El Señor dice en sus palabras, Satanás solo viera matar, robar y destruir. Oiga el que está aquí. El único propósito del diablo es existir todavía. Porque no está vivo, pero existe. Alá, lo que él vive. Igualmente no está vivo nadie aquí abajo. Nadie que está en pecado, porque el que está en pecado está muerto en su pecado. Si usted está en esas condiciones, no se ponga triste ni se atribule. Ni se enoje conmigo que en esta noche le van a libertar de esa esclavitud. En esta noche le van a dar la vida. La vida que solamente Cristo puede dar. ¡Gloria a su lumbre! Pero el diablo no vive, el diablo existe. Solamente tienen vida los que tienen la vida de Jesucristo. Que es vida por los siglos y los siglos para siempre. Vida de Dios. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Los que tienen la vida de Cristo andan en luz. Los que están en pecado no tienen vida y andan en tinieblas. Pero no se ponga triste que en esta noche va a pasar de la tinieblas a la luz, del pecado y la muerte a la vida. ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios en Cristo! ¡En Cristo está esa victoria! ¡En Cristo! Eso no lo tiene nadie más. Solo lo tiene Jesús. Y los que le buscan reciben esa gloriosa bendición. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Al galareno lo llenó de su tragedia. Ella andaba hiriéndose con piedra, dando voces en los montes y en los sepulcros. Aterrorizando la comarca. No había quien lo dominara. Pero de pronto ahora se encuentra con Jesucristo. Y cuando vea que el personaje que desciende del barco sale corriendo. Mire, como relámpano. Gente pensaría, hace pedazo ahora. Ese pobre hombre que descendió del barco. Pero cuando llegó frente a Jesús cayó postrado a los pies del Señor. Y lo reprendió, no le dijo nada, nada. Tanta la unción y la virtud que salía de Cristo. Que cayó de bruces el diablo. ¡Alabamos a Dios! Bueno, se cumple lo que dice la Biblia. Que a Cristo le fue dado un nombre. Que sobre todo nombre. Y delante de Él se doblará todas las rodillas. En el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria a Dios! Fíjalo. Ante Jesús se tienen que doblar los seres humanos. Sean reyes, gobernadores, presidentes o capitales o generales. ¡Alabamos a Dios! ¿Qué le llaman? Se tienen que doblar las rodillas de todos los ángeles del cielo. Desde el arcángel Miguel, Gabriel y los demás que hay allá arriba. Y se tienen que doblar todos los diablitos y diablazos que existen también. No hay diablo que no tenga que doblarse delante de Jesucristo. Y aquel que rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos y salió corriendo como una bestia esa Jesús. Y cuando cayó postradito de rodillas, lo adoraba. Y cuando cayó de rodillas dice que clamando a gran voz, le decía, ¿qué tienes que ver conmigo? Jesús, hijo del Dios altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormente. Oigan, pero fíjense que en esto hay algo inquietante. Ese endemoniado ve al Señor cuando se siente del barco. Se tiene que postrar delante de él porque el poder de Dios lo hizo postrar. Y lo llama por su nombre. Y lo reconoce como Jesús, el hijo del Dios altísimo. Oiga eso. Sin embargo los fariseos, doctores de la palabra, especialistas en la ley, predicadores en el Antiguo Testamento, no lo pudieron reconocer como el hijo del Dios. ¿Y cómo es eso? Que cuando la gente se vuelve hipócrita con toda religión, y mentirosos y ladrones, se le entenebrece, mire los sentidos y todo. Y el diablo tiene más inteligencia que ellos, más discernimiento que ellos. Alá, de lo que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya Zoha! Lo que los fariseos no pudieron reconocer nunca, que ese era el hijo de Dios, el diablo le gritó a tu abogado. Jesús, hijo del Dios altísimo. Te ruego que no me atormentes. Sabía que tenía autoridad total sobre él. Mi alma te alaba. No me atormentes, porque dice que porque el Señor le estaba diciendo, sal de ese hombre, inmundo espíritu. Le está ordenando que se fuera y dejara su casita. Alá, lo que él le ama. Dice que cuando el diablo entra en los seres humanos, el ser humano se vuelve habitación de Satanás. Y mora el diablo dentro del ser humano. Habitación del diablo. Pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Que usted sea habitación del Dios vivo. Habitación del que creó cielos y tierra. Habitación de aquel que envió a Cristo Jesús a la tierra a morir por toda la humanidad. Pero oiga, el que está aquí. Ya Dios escogió a usted el que tiene que haber decidido. El asunto depende de usted. Si usted quiere ser habitación de Dios, no tiene más que convertirse a Cristo. Y lo van a llenar de Espíritu Santo y fuego. Va a echar humo hasta por las orejitas. Hablame lo que Señor le ama. Pero si usted rechaza a Cristo y prefiere el mundo y prefiere el pecado, tarde o temprano va a ser habitación de Satanás. Se ponga triste ni se amedrente, ¿no? Echele mano a Cristo en esta noche. Que el que tiene a Cristo no hay poder del diablo que apaga a nosotros. No hay diablo que apaga a nosotros. Porque tenemos autoridad total contra Satanás. La autoridad total de Cristo la pasó a su iglesia. Y su iglesia es usted y yo que tenemos el Espíritu Santo. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una organización, ni una denominación, ni una religión muerta menos. ¡Al amado sea Jesús! La iglesia son estos pequeñitos que lleno del Espíritu le hemos dado la espalda a este mundo asqueroso para vivir abrazados con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántas son iglesias de Jesucristo? ¿Cuántas traes levantada la mano y decís yo soy iglesia tuya? Yo, yo. Antes de amar y declaré, confiesa esa bendición. Confiesa esa victoria ahí, confiésela ahí. Yo soy iglesia tuya. Yo soy iglesia tuya. Yo soy... ¡Ay, Samaya! ¡Sal a la alma! ¡Poderoso Jesús! Esto no es cuestión de religioncita, ni tradición de papá y mamá. Esto es cuestión de creyentes del Cristo vivo, que se mueven con la autoridad total de Él. Los discípulos serían semejante al Maestro. El que cree en mí, dijo Jesús, ese es el resto más grande que tengo en el Evangelio. Ese es el versículo de Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, aún mayores que estas harán. Yo no digo que lo he conseguido todavía, pero estoy peleando por eso. Alábalo, que se le ama. Ese es mi guerra, y entonces el rato lo tengo. Sorría, se le ama. Alábalo, que Él vive. ¡Bendito sea Dios! Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Y todo el que le dé la espalda a Cristo, tarde o temprano lo destruye. Tardo o temprano caerá en su garra a usted, y los que usted ama. Porque según Dios quiere su vida, y al hogar completo suyo para Él, el diablo también quiere lo mismo. Todo lo de Dios el diablo lo quiere. Su anhelo es conseguir todo lo que Dios consigue, y ser igual que Dios. Por eso se cayó. Sea bendito el Señor Jesús. Y le da la espalda a Cristo, le da la cara a Satanás. Pero en esta noche, mire, párese firme y dígale, diablito, hasta esta noche te duró tu potestad. En esta noche me voy con ese Cristo. En esta noche te voy a dar la espalda, y la cara a Jesús. En esta noche te me escapo. Al amado sea Dios. No se despida, ni se despida de Él. Al amado sea Dios. Echa de mano a Cristo, antes de que sea tarde. Bendito sea Jesús. Aleluya. Poveroso Dios. Lo lindo del Señor es que está aquí. El diablo no puede estar en todos sitios, pero el Señor sí. Por medio de las personas del Espíritu Santo está en todos sitios. No hay un centímetro cuadrado de territorio en este templo, no está lleno del Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. Sentadito con usted ahí. Sentadito ahí con usted. Ahí. Ahí. Ahí está sentadito con usted. Aquí está sentadito con los hierro del Señor. Aquí está sentadito. Aquí está en la plataforma. Ahí se mueve donde quiera estar. Y nosotros podemos saturarnos de Él. Lo que tenemos es que invocar su nombre. Todo el que invocare su nombre será salvo. Todo el que invocare, Él le responderá. Invoque ese nombre. Invoque ese nombre. Un solo nombre dado a los hombres. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Jesús. Hoy Samaya, Samala. Poderoso Señor. Bendito sea tu nombre. El Evangelio es una cosa linda, sencillita. Para los pobres, para los humildes. Gente sin letra como Pedro, como Juan, como toda esa gente. Que un solo nombre, eso es todo. Aquí hay complicaciones de liturgia, ni de religiones muertas, ni de programaciones de hombres. Aquí hay un solo nombre, Jesús. Se esconde en Él, se abraza con Él, vive para Él. Se sonríe con Él, se enamora de Él. Lo abraza, lo besa, lo aprieta. Tú eres mío, yo soy tuyo. Y camine con Él. ¿Cuál es su palabra? Eso es todo. Sonríase, que el Señor le ama. ¿Alá de lo que Él vive? Hay poderes, Jesús. Bendito sea su nombre. Eso que la Biblia dice es que nosotros, nosotros, la Iglesia, somos la novia del Cordero, la novia de Jesucristo. ¿Cuántos son novia de Jesús? ¿Cuántos están enamorados de Él? ¡Bien! Qué buen gusto usted tiene. Gloria a Dios. Usted si tiene buen gusto, mi alma te alaba, Jesús. Hay otros que están enamorados de otros pájaros que es más feo. Bendito sea su nombre, Cristo viene. Gloria a su hombre. Alabados a Dios. Ahí estaba ese diablo postrado. El Señor echándolo fuera. Te ordeno que salgas de ese hombre. Deja libre a ese hombre, espíritu inmundo. Pero el Señor le hizo una pregunta, le dijo, ¿y cómo usted llama? Me llamo Legión porque somos muchos. Con razón tenía tanta fuerza que rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Y no había que lo atara ni que lo dominara. Era una legión de demonios. Miles de demonios. Oiga eso. Lo puedo probar con la Biblia ya mismo. Miles de demonios había entre ese hombre. Oye, ¿cómo cabe tanto diablo eso entre una persona? Yo me pregunto eso, pero caben. Ahí estaban. Ahí estaban. Por la desobediencia. Por el pecado. Por la incredulidad de la gente. Por la indiferencia hacia Dios. Se mete el diablo. Así que hay que estar agajado del Señor. Y humillado al Señor. Y escondido en el Señor. No hay diablo que nos puede tocar. Hay un cerco alrededor de aquellos que están lavados en la sangre. Sonríase que el Señor le ama. Un cerco alrededor del Señor. Y un cerco alrededor de los hogares que están cubiertos por la sangre del Cordero. ¡Gloria a su nombre! Me llamo Legión, dijo. Uno hablando por todo. Miren qué unidad hay en el poder del diablo. Uno hablando por todo. Me llamo Legión. Somos muchos. Si la iglesia estuviera tan unida como está el diablo, hubiéramos roto el espinazo ese tiempo en todos los frentes. Lo que pasa es que el diablo está muy unido. Perdido como está y rumbo al lago de fuego. Está unido. Acá nosotros estamos fragmentados y peleándonos con otros. Yo reprendo el demonio de división. Que el Señor le raba un espíritu de unidad. Que nos unamos. Que cuando nos unamos bien unidos y ataquemos, se le caiga el rabo, los chifles y el tenedor del diablo. Alá, lo que el Señor le ama. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Legión. Era una legión. Una multitud de demonios metidos entre el hombre. Miren, en una ocasión. Una de mis hijas se nos enfermó en casa. La más joven. Manadori. Y la cosa se puso tan seria. Que estábamos muy inquietos. Porque vimos que de pronto comenzaban a saltarle las manos. Se le caía todo lo que agarraba. No tenía coordinación. Se fue empeorando, empeorando. Hasta que llegó un momento que ni con las mandíbulas podía coordinar. Y no podía comer. Había que echarle los líquidos. Así por la boca con un sorbeto. Y aquella cosa horrible. Se le torcieron las piernas, caminaba y se caía. Ya estaba sencillamente en una cama. No se podía levantar. No caminaba. No podía comer. No podía eso tener nada en las manos. Yo no sabía lo que era. Oraba desesperadamente al Señor. Me metí en ayuno. Y entonces recuerdo que le pregunté a mi esposa. Le dije, ¿la llevamos a un especialista o esperamos por Jesucristo? Y dijo, no, esperamos por Jesucristo. Y yo creía porque ese es el mejor especialista. Alaba, lo que se va a lejos. Miren, si yo tengo a alguien que por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien que tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. No voy a un hombre, miren, aunque me corten el cuello. Cada cual tiene derecho a hacer lo que crea conveniente. Dios me libre de criticar a nadie, ni juzgar a nadie. Estoy hablando de mi sentir. Mi sentir. No digo que sea pecado que te vaya al médico. Pero si hay un médico mejor que el médico de abajo, es el médico de arriba. Yo agarro al médico de arriba. Y si se muere, me voy con él. Alaba, lo que el Señor le ama. Esa es ganancia. Bendito sea Dios. Y comenzamos a esperar. Y pasó un día y dos días, tres días y cinco días. Y como siete, ocho, nueve días en aquella trágica situación. Y esa niña parecía que era una retardada mental. Miraba así y como que no veía a nadie. Que yo era una cosa horrible. Y yo tenía compromiso de predicación todas las noches. Y me iba a predicar. Y yo oraba por el FM y veía a montones de gente que se sanaba. Y llegaba acá y se encontraba aquel cuadro. Pero, hermano, y cuando yo llevaba días en ayuno, sin entregar, clamando a Dios por la nena. Un día le puse las manos así. Cuando reprendo, salían como agujas calientes de ella y se me metían por la cabeza a mí para adentro. Pero por docenas y docenas, yo tenía que ponerme la mano así y echarlo para afuera de mí. Era una legión. Multitudes de demonios dentro del cuerpo de la niña. Usted dice, ¿y cómo Dios permite eso? No juzgue a Dios, deja a Dios quieto. Adore a Dios, alabe a Dios, obedezca a Dios, humíllese a Dios, ame a Dios, no lo juzgue ni lo critique, ni lo cuestione, que Él sabe lo que hace y todo lo que Él permite, obra para bien de los que le aman. Sonríase, el Señor le ama. Dios sabe muy bien lo que hace. Estábamos en una batalla terrible, pero confiando en Él. Y cuando habían como nueve días de esa guerra, yo regresaba de un campito de allá de Atillo. Yo le había predicado en una iglesia esa noche y regresaba orando toda la ruta por la muchachita. De pronto oí la voz de Dios que me dijo, mañana come sola. Yo salté en el autobús. ¡Gloria a Dios! Yo sabía que tú no fallabas. Era un sueño pensar que comía sola, que esas manos no podían agarrar ni un papel. Me acosté esa noche, llegué a casa cansado, oré un rato, me acosté, me levanté de madrugada y oré. A las seis de la mañana, llamé a mi esposa y le dije, prepara el cereal que la nena come sola. Y yo no me preguntó nada. Ni quién me lo dijo, ni nada. Agarró y preparó su cereal y se lo puso de la frente. Y yo agarré la cucharilla y se la puso la mano. Dori, te sanó Jesús. Y la sentamos en una cinta y se quedó sentada en la señora. Se cayó. Y agarró a la cucharillita con una mano muy firme. Come, que el Señor te sanó. Y agarró y se comió el cereal completito. Y mientras ella comía una cucharada de todas las otras, nosotros parábamos al lado, mirábamos, y no podíamos parar las lágrimas que estarían como ríos por nuestros ojos. Y yo decía, yo sabía que tú no fallabas. Bueno, y llegó un momento en que sentí la presencia de Dios de tal forma que me fui a una habitación y me tiré al piso a gritar delante de Dios y a darle gracias al Señor. Y oí la voz de Dios cuando me dijo, dos mundos observaban la batalla. Yo y mis ángeles. Y el diablo y sus ángeles. Y Satanás me decía, al que va a un especialista, yo le decía, al que va solamente a Jesús y honra mi palabra. Y recuerdo que el Señor me dijo, y el diablo me pidió más tiempo, dame un día más. Y dije, no, se acabó. Se sanó. Mi alma te alaba, Jesús. Y nunca olvido cuando el Señor terminó de hablarme y me dijo, comiste del pan, muchos de mis hijos se conforman con mi gaja. ¿Solidense que el Dios le ama? Hay pan. Jesús dijo, mi palabra es pan, que vino del cielo, da el vidrio a este mundo. La palabra. Viene el diablo y le ataca. Atáquelo usted con la palabra. Es una espada de dos filos. Atáquelo usted. Atáquelo. Usted tiene la autoridad total contra él. Atáquelo con la palabra. Para ir sin tregua, sin tregua, sin esperar un segundo, sin titubear, sin mirar para atrás, con seguridad, hoy, mañana, pasado mañana, ahí, y en vigilia, y en ayun, y en oración, y de vosotros, huirá, se va, se tiene que ir, lo echan. ¡Alamados y a Dios! Pero hay que atacarlo con armas espirituales. Nuestras armas no son carnales, sino poberosas en Dios. Para derribar las fortalezas de Satanás. Bendito sea Dios. Me llamo legión, dijo el diablazo aquel. Bendito sea el Señor Jesucristo. Porque somos muchos. Y como Jesús le estaba diciendo, sal de él, ese hombre inmundo espíritu, dice que los demonios lo suplicaron, le dijeron, por favor, no nos eches de esta región. Oiga eso. Como los demonios se encariñan con las regiones, y con las casas de la gente, y con las casas donde viven, gente donde se le mete adentro, no quieren irse y tal. Anoche había una que estaba morando ahí, en demoniá, y me dijo, esta es mía. Y dije, mentira tuya, es mía. Fuera en el nombre Jesús. Pero oiga lo que pasó anoche, fue serio. Cuando el diablo salió de esa muchacha, y cayó por estar al piso, había una ahí asomada, una jovencita ahí asomada, mirando, curioseando, y se le metió a ella. Por eso yo siempre le digo, no se me está curioso, está orando. Usted está orando y reprendiendo, no se le puede meter el diablo a usted. Y tú se cayó ella con exactamente el mismo asunto. Sorrías, el Señor le ama. Esto no son cuentas de vieja, está la realidad en la que vivimos. Vivimos rodeados de legiones de demonios. Hay que estar escondidos en Cristo Jesús. Hay que estar agarrados del Hijo de Dios. Hay que vivir en fe. Hay que orar. Hay que ayunar. La iglesia de hoy en día se quiere modernizar. No se modernice. Métase con Dios. Viva la palabra. Ore como nunca antes que está la época más mala, somalia sola que jamás se ha vivido. ¡Gloria sea Dios! Se puede descuidar uno que se descuida. Le da el diablo con todo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Le suplicaban al Señor. Fíjense como el diablo le tiene que suplicar a Dios. Le tiene que suplicar. No nos eche fuera de esta región. Decir que el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Nada. Nada sucede si Dios no lo permite. Dice la Biblia. Y eso incluye al diablo más que a nadie que está derrotado hace rato. Pero le suplicaban. No nos eche fuera de esta región. Estaban encariñados con la región. Le gustaba aquello. Estaba el mar allí precioso. Y tuvo aquel territorio de bosque. Y le gustaba el diablo aquel territorio. Lo encontraba lindo. Se gozaba allí. Vi en alguna ocasión una experiencia que me mostró la verdad de esa escritura. Y recuerdo que vino un pastor a casa. Le dijo quiero que me deje una campaña en una iglesita que estamos tratando de levantar en un campo aquí en Camus. Yo le dije bueno esta noche después del culto era un domingo. Cuando salgas del culto vente con tu esposa a casa y vamos a tener una vigilia a ver lo que Dios nos muestra. Dijo amén. Aquí hermano hay que buscar a Dios hay que buscar la dirección de Dios. No es meterse uno a decir sí o no corriendo lo más feliz. Busque a Dios y que Dios le muestre sí o no. Dios sabe si eso es de Dios o no. Y esa noche él vino con la esposa y nos arrodillamos en casa a orar. Y estaba él y la esposa y mi esposa siguió orando. Y de madrugada mi esposa tuvo una visión y me dijo muchacho yo acabo de ver la iglesita esa de la campaña que entrábamos nosotros a la campaña y cuando entramos había un hombre en el púlpito. Y ella me dijo cuando yo vi la visión dije adiós pero el que va a predicar es mi esposo y que hace ese predicador de ahí. Dice pero cuando nos acercamos más tenía las uñas así de largas. El único que se deja crecer las uñas tanto es el diablo sonríase que el Señor le ama. Es un gavilán. Y yo llamé al pastor y le dije mira la campaña es de Dios pero no hay duda de que el diablo está entronizado ahí. Me dijo seguro que sí tenemos como cinco miembros y el que no masca fuma. Al lado de lo que él vive yo dije muchacho con razón con razón esa visión donde el diablo estaba en el púlpito. Pero si yo entendí que el asunto no era fácil que había que dar una batalla su pastor se fue de madrugada aquella noche y yo un día o dos más tarde proclamé ayuno me enseñé a una habitación y dije Señor no salgo de aquí hasta que no vea la victoria y me enseñé a una habitación en casa y la habitación tenía solamente una puerta y había buscado a su lado una puerta que había al otro lado y había puesto un aire acondicionado ahí porque lo usábamos solamente yo lo usaba solamente para ayunar y para otros asuntos en el Señor y pasó un día y dos días encerrado ahí y como en el tercer día se dañó el aire yo que le había dicho Señor de aquí no salgo hasta que tú no me hables y me digas que tengo la victoria yo dije ¿qué hago ahora? dije yo entre mí ¿qué hago ahora? mire el sudor me corría que parecía un baño turco y dije aquí me deshidrato yo y señor tú sabes lo que te dije que no salía hasta que tú no me hablas y no voy a salir pero ayúdame que los guays se hidratan y me arrodillé y ahí bañado sudor y llora y llora y llora de pronto sentí que entró alguien a la habitación y cuando la persona entró y se paró detrás de mí me puso la mano sin la espalda y me decía por Jesús por Jesús y dije Señor ¿quién es este? y repite el ángel que siempre está contigo y estaba ahí dentro y si este está aquí aguanta sudor aquí yo también me quedo y ahí me aguanté bañado sudor todo el día y toda la noche y amaneciendo la cuarta noche Dios me habló y me dijo entrega que tienes la victoria y dije gloria a Dios que salí de este baño turco pero me envió un ángel allí a fortalecerme y mientras yo oraba ese ángel estaba parado detrás de mí todo el tiempo me ponía la mano yo sentía la mano y hablaba ahí con voz audible por Jesús otras palabras por la obra de Jesucristo aguántate aquí que no te deshidratas nada que yo estoy aquí a lo tuyo y ahí eso es bíblico cuando Jesús se bañó en sudor en ese maní y se cansó que no podía ya ni orar vino un ángel y lo fortalecía y Jesús siguió para el frente ahí ahí hasta que nos compró a todos nosotros para él alamados y adiós poderoso Jesús bendito sea su nombre si peleamos con armas espirituales no ha nacido el diablo que apaga a nosotros resististe al diablo y de vosotros huirá está derrotado Jesús lo derrotó en la cruz del calvario le quitó toda potestad oígalo bien le quitó toda potestad lo avergonzó ante toda la creación y lo puso bajo los pies de su iglesia ¿cuántas son iglesias de Jesucristo? pues debajo de los pies suyos está el diablo haga así píselo ahí dígale aquí está tu diablito aquí aquí te tengo aquí te tengo debajo de mis pies debajo de mis pies ese sí te tengo gloria a Dios cuando lo ataque a usted ataque usted a él no se doble para que le dé atáquelo con la espada de su palabra que es espada de dos filos bendito sea el Señor Jesucristo el Evangelio hermano no es la religioncita muerta del mundo ni la tradicioncita de papá y mamá el Evangelio es una guerra contra el diablo de día y de noche aquí no hay paz habrá guerra hasta el fin dijo el profeta Daniel espiritual y física aquí hay guerra todo el tiempo con ese pájaro que tiene que atacarlo a él no me diga que se va a doblar ahí para que le dé no, no, no y tampoco está a la defensiva no, usted está a la ofensiva el más fuerte es usted alabro que él vive pero tiene que usar almas espirituales si no está la cosa mala bendito sea el Señor Jesucristo dice la Biblia que cuando dijo el gadareno no me eches de este territorio por favor no me eches es de aquí estaba encariñado con el lugar y le repito eso para que oiga el gesto del testimonio cuando comenzó la campaña en la iglesina era una iglesina pequeñita que estaban levantando allá en un campo en Camuy yo recuerdo que entramos se llenó a la iglesia la primera noche de la campaña y afuera estaba todo el barrio cuanta espiritista había estaba ahí todos los católicos romanos estaban ahí la gente líder de las religiones estaban ahí todo el mundo yo dije pero que cosa linda esta gente que no viene nunca un culto ni de lejos está todo el mundo ahí había algo que yo no sabía ahí estaba todo el pueblo y predicaba una semana ahí se convirtieron como 40 o 50 personas se llenó la iglesita que no había nadie más el demonio de mascaura se le fue a los viejos que estaban allí que mascavan y el demonio de cigarrillos se le fue a los otros que fumaban y quedaron libres alaba lo que él vive y toda la juventud que estaba en la iglesia que se convirtieron en la campaña los bautizó con el Espíritu Santo aquí fue una gloria sea bendito Señor Jesús el pastor estaba gozoso pero yo estaba gozoso porque había una mujer la idólatra más grande que había en el barrio en las parcelas de acá muy arriba y esa mujer prácticamente me escribió a mí estaba en casa y servía en mi hogar y mi papá era maestro y se iba y ella le quedaba en los minutos el tiempo y yo la amaba mucho pero cuando me convertí fui a hablarle de Cristo y me botó la casa a ver lo que él vive tenía la casa llena de velas prendidas y de cuadros de cuando la criatura se murió ahí estaba ella en esa idolatría trágica y terrible en que está la humanidad hoy en día no quería cuenta conmigo y en la campaña fue a la iglesia y se convirtió hizo un hoyo en el patio de la casa y enterró cuántos diablos tenía dentro de la casa no dejó cuadritos ni dejó estatua ni dejó imagen ni dejó velas que no enterró yo dije gloria a Dios esto si es una conversión linda pero fíjense fíjense lo que Dios hace cuando se mete a uno los días que Dios le muestra a uno puede ser dos puede ser tres puede ser cuatro puede ser cuarenta sonríese que se llama lo que sea Dios es el que tiene que saber no es usted lo que sucede cuando uno se mete en ayuno y rompe hasta abajo el diablo bueno y un día ella llegó a casa después de la campaña y me dijo muchacho sucedió una cosa anoche tan terrible que se verizaron hasta los cabellos y que pasó me dijo de madrugada yo escuché a los perros que ladraban y sentí un miedo terrible y dije pero si los marcas son perros ahí en la parcela porque te dio miedo eso me dijo no, no, no era una cosa distinta los perros ladran siempre todas las noches pero aquello era distinto aquello era espeluznante y se me erizaron los cabellos y ladraban y ladraban y de pronto los ladridos se volvieron voces en español y decían este es el lugar aquí es volvemos de nuevo por fin llegamos otra vez a nuestro territorio este es el lugar así aquí es es donde estábamos antes mire como que se mueve esta guerra después del ayuno descendieron legiones de ángeles del señor y ataron cuanto diablo había allí de los que clavan por los muertos de los que adoran las estatuas y los echaron fuera el territorio y quedó limpio el lugar por eso fue que vino todo el mundo a la campaña al lado lo que él vive vino todo el mundo estaba limpio ahora varias semanas después de la campaña regresaba esa jauría otra vez y encontraban su territorio amaban aquel lugar estaban enamorados de las parcelas de Camuña arriba al lado de lo que él vive los del gadareno igual estaban tan y tan enamorados de aquel territorio por favor no nos eches de este lugar y entonces dice que allí cerca en el monte había una manada de cerdo y le suplicaron que lo dejaran entrar en los puercos y Jesús lo permitió Jesús lo permitió y como el Señor permitió eso tranquilo que el Señor sabe lo que hace vale más las almas al Señor que los puercos sonríase que el Señor le ama el Evangelio no es cuestión de puercos es cuestión de almas que Dios quiere salvar al lado que él vive pasa que aquí hay gente que ama más los puercos que Jesús Cristo ojalá despierten a tiempo y cuando salió aquella jauría se le metieron a los cerdos y los enloquecieron eran demonios de locura el gadareno era un loco arrematado demoniado con una fuerza terrible y aquellos demonios entraron en los cerdos y los enloquecieron se despeñaron cayeron al mar y se agarraron todos y eran como dos mil cerdos mire la cantidad de diablos que había dentro del hombre mire la cantidad de diablos que había en ese hombre despeñaron dos mil cerdos mi alma te glorifica Señor cuando se ahogaron los cerdos los que cuidaban los puercos salieron huyendo despavoridos del lugar iban que volaban y llegaron a la ciudad y a los campos y le contaron a la gente lo que había pasado y la gente corrió y cuando llegó aquella multitud y vieron a Jesús y vieron al endemoniado sentado al lado de Jesús vestido y en su sano juicio sentadito el que antes corría por los montes sin parar y por los sepulcros gritando todo el tiempo hiriendose con piedra sentadito lo más tranquilo que estaba desnudo dice como el diablo impulsa a desnudarse a la gente oiga eso las damas que están aquí y los barones también sonríense los barones usted cree que usted está fuera del asunto fíjense como el diablo impulsa a la gente a desnudarse y si no lo puede desnudar le dice pues usa poca tela alabro que él le llama ¿por qué? porque la Biblia dice no muestre la vergüenza de su desnudez eso es espiritual y físico también y el diablo incita todo lo que es al contrario de la Biblia su asunto es torcer el camino del Señor no muestre la vergüenza de su desnudez y ese demonio andaba desnudo por aquellos sepulcros y por los montes gritando hiriéndose con piedras ahora cuando llega la gente vestidito cuando Jesús entra hace como hizo con Adán y Eva mató a animalito y los vistió con túnica de arriba a abajo los cubrió bien cubridito alabro que él vive pues usted ve esas modas actuales de poca tela en las mujeres eso es puesto por el diablo como la Biblia dice no muestre la vergüenza de su desnudez el diablo dice eso no es nada mentira de Dios como le dijo a Eva en el jardín de la ley mentiras come de eso ahí que no te mueres nada se murió la pobre Eva ahora le dice eso no es nada entonces mujeres y hombres también visten indecorosamente muestran la vergüenza de su desnudez provocan a otros acodiciarlos y caen en adulterio y forman un escándalo porque el diablo nos engaña no nosotros los creyentes estamos aquí pero no somos de aquí estamos aquí pero no somos siervos del diablo estamos aquí pero no somos esclavos de un diablo de un diablo mire inmoral alabro que él vive sea bendito señor Jesús las modas están puestas en la Biblia para nosotros y dice que las mujeres vestían honestamente se adornaban con sensatez porque vivían vestían para Dios se adornaban para Dios estaban esperando la esperanza en Cristo Jesús de salvación eterna tengan los ojos puestos en el mundo ni en lo que hacen las modas en el mundo impivos homosexuales muchos de ellos alabro que el Señor le ama nosotros no somos de abajo somos de arriba agradamos al de arriba somos siervos del de arriba no somos siervos de los vagales sorríase que el Señor le ama bendito sea Dios y ahí estaba el galareno sentadito tranquilo no quitaba los ojos de Jesús vestidito de donde apareció el vestido yo no sé pero cuando uno viene a Cristo aparece todo alabro que él vive aparece todo sea bendito el Señor Jesús y en su sano juicio y la gente le contaba a la gente que llegó de las aldeas por montón y de los lugares le contaba lo que había pasado con el demoniado y lo que había pasado con los puercos también y la gente le suplicaron al Señor que se fuera del lugar oiga eso votaron a Jesús por favor váyase de aquí antes de que no quede un puerco vivo en todo el territorio alabro que el Señor le ama amaba más los puercos que la salvación del alma oiga así sucede hoy en día hay gente que ama más los puercos que la salvación del alma ama más el dinero que la salvación del alma ama más cualquier cosa que la salvación del alma cualquier cosa el mundo el rock and roll las estatuas las religiones muertas ama más cualquier cosa que la salvación del alma pero usted que es inteligente no se les engañar del diablo ni de ningún humano aquí abajo córra hacia Jesús echele mano a Cristo que el tiempo es corto el tiempo se acaba pronto será tarde esta es la noche de victoria para usted alabados y a Dios agarre a Jesús y a Esquep que sólo Cristo selva que estamos cubriendo todo Puerto Rico y otros lugares con emisoras cristianas y todo el pueblo que escuche en Puerto Rico por estas emisoras cristianas en Estados Unidos y República Dominicana entiéndelo sólo Cristo selva no hay estatua que selve esos idolatrías no hay criatura que selve esos idolatrías sólo Cristo selva eche al sexto de la basura entierre las estatuas entierre la idolatría agarre al Cristo vivo abrále en espíritu y en verdad para que se salve si no perecerá los días que vienen gloria sea a Dios poderoso Jesús bendito sea el Señor Jesucristo y cuando votaron al Señor tranquilito se fue se subió al barco oiga eso el que a mí viene dijo no lo echa afuera pero el que a mí me echa afuera me voy no lo eche afuera que ese es el dador de la vida estaban votando fuera del territorio al único que los podría librar del infierno ay que terrible increíble como el diablo volvió a engañar y cegar y poner venda en los ojos lo único que veían eran puercos ahogados más ahogados estaban ellos que los puercos sea bendito el Señor Jesucristo y no podían ver aquel Cristo maravilloso que viva dar vida a la humanidad y lo dijo no he venido a buscar justos sino pecadores vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido vení porque el Señor permitió que los demonios se le metieran a los puercos pero permitió hermanos para que la gente viera la realidad de la existencia de los demonios y pudieran ver la realidad de lo que estaba adentro de aquel gadareno y algo más grande todavía pudieran ver que él echaba afuera a los demonios pero más lindo todavía que eso el poder total de él está en los creyentes de este evangelio porque el espíritu que estaba en él que echaba afuera a los demonios está en nosotros lo que sentimos ríos de agua viva que corren por nuestro interior está en nosotros lo que sentimos alabados sea Dios ese fuego ese fuego del Dios vivo que fluye en nuestro ser y ahí está la autoridad total de Jesús en nosotros marco 16 verso 17 Jesús lo dijo en mi nombre echarán fuera demonios pero quién cuál religión ninguna religión esta señal seguirá los que creyeran en mí en mi nombre en mi nombre en mi nombre en mi nombre Sanctuary of the Wind With its vaulted arch Guided, binded by the faithful In their sacred march Through the ancient halls And the stained glass light The sanctuary of the wind Shines bright Shines bright Shines bright Shines bright Shines bright Shines bright contigo. Y dice que el que había estado de reunión se fue. Y por todo de capo les iba contando cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y cuánta misericordia había tenido con él. Y la gente se maravillaba. Y gran temor cayó sobre el territorio. Alá, lo que él vive. Eso es lo que muchos evangélicos no han entendido. Que una vez usted acepte a Cristo. Usted es un testigo de Jesús. Oígalo bien. Usted es un testigo de Jesús. No basta con ser evangélico. No basta con ser pentecostal. Hay que ser testigo de Jesucristo. Si usted es un pentecostal mudo, ¿de qué le vale que sea pentecostal? Alabado sea Dios. Abre esa boca bien abierta. Saque esa lengua lo más larga que la saca otra más en su vida. Y diga a la humanidad, Cristo salva. Cristo murió por usted. Su sangre limpia el pecado. Hable esa palabra. Hable esa buena nueva. Oisa, maya, seba. Gente de que se atende para usted mismo. Montones evangélicos y montones de aleluyitas no han entendido que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. El reto suyo no es el evangélico. Evangélicos hay montones en el infierno ahora mismo. Alábalos, el Señor les ama. Y uno de ellos era apóstol. Uno de ellos era apóstol. Y está en el infierno. Era evangélico. Don Judas, mi alma te alaba, Jesús. El reto suyo no es ser evangélico. El reto suyo no es ser pentecostal o metodista o bautista o jeteriano. El reto suyo es ser un testigo fiel de Cristo Jesús. Como era Esteban, como era Felipe, alamado sea Dios, como eran aquellos hombres que sin letra abrían la boca y no había diablo que no cerraron. ¡Gloria sea a Dios! El reto suyo es llevar la buena nueva a la humanidad y quitarle las propiedades al diablo, arrebatarle. El gozo suyo es que a vez que le quite al diablo la propiedad, reírse a carcajada, te lo quité, diablito, ahora es de Jesús. El reto suyo es que no pase un solo día de su vida sin que usted le hable a alguien de Jesús. Se ponga trita y yo le amo. Pero ese es el evangelio, un discipulado en el cual nos movemos a buscar otros discípulos para traerlos a la iglesia, para que el pastor los doctrine, los bauticen las aguas, les enseña la palabra. Y una vez están llenos del espíritu y llenos del conocimiento de la palabra, mijito, para el frente de batalla. Pesca ya y trae algunos pescaditos por acá. Alabe lo que él vive. Pero ahí en día la mayor parte de los evangelios que se conforman con sencillamente venir al culto y adorar. Eso es parte del evangelio. Y alabar a Dios. Y estar un rato y gozarme en el culto. Y que se lleve el diablo al vecino y el familiar a los amigos. Qué lindo evangelio ese. Mi alma te alaba Jesús. En la iglesia venimos a llenarnos de la gloria de Dios. A recibir enseñanza de la palabra. A ser llenos del Espíritu Santo. Para salir para afuera a la batalla. Esto es una guerra. Alabado sea Dios. Esto no es un pasadilla. Esto no es un entretenimiento carnal. El evangelio es guerra contra el diablo. Y usted es soldado en este ejército. ¿Qué hace? Use el rifle espiritual que usted tiene. Use la espada espiritual. Ataque al diablo. Quita las propiedades. ¿Qué hace? Se va a quedar abajo. Perezoso. Alabado sea Dios. ¡Sámele y a Sáhava! Es tiempo final. Decisivo, postrero. Millares están perdidos. Mira hermano. Yo estoy hablando de lo que viví. Yo viví 35 años perdido en mi pueblo de Camus. Y nunca ningún evangélico me habló de Cristo. ¿Y tenía miedo? Sería porque levantaba pesa ahí. Nadie fue a casa a decirme, usted está perdido. Decida a Cristo. Le llame una Biblia para que le llena la palabra. ¡Nada! Invitarme a un culto de su iglesia. ¡Nada! Y hay una iglesia que te acostara a un ladito y una iglesia que te va a ir más arriba. Al lado mío. Increíble. Por eso yo te predico esto con celo. Si no es porque Dios interviene directamente en mi vida, me hubiera llevado el diablo a mí. A cuenta los evangélicos de mi pueblo. Me ganó para el Señor un evangelista americano, predicando por televisión. Que cuando fui a prender las cajeras de caballos, el Señor se prende al diablo. Estaba predicando en una carpa y cuando dijo, acepte a Cristo, yo temblé viendo los milagros que se hizo cuando era oro por los enfermos. Y me fui a la habitación y me entregué al Señor. Y sentí la paz y la salvación y vino. Me tiene que venir a ganar un evangelista americano por un programa de televisión. Que por casualidad de papá, bendito sea tu nombre. Sintonicé yo aquella tarde y me salvé. Mire que un evangelista americano me gana por el Señor. El primer aleluya que hubiera venido acá, si me hubiera hablado, me hubiera convertido. Qué silencio, parece que pasó un temporal. Alábalo, que el Señor le ama. ¡Bendito sea Jesús! Ese es el reto de la iglesia. Dar cultos para entrenar un ejército que tiene que lanzarse a la batalla. A limpiar de víctima satánica el territorio que usted vive. Y traje eso para la iglesia para que también sean soldados de Jesucristo. Alábalo, que le ama. Bendito sea Dios. Y antes de permitirle que se fuera con Él, lo mandó a su casa al testimonio. A lo suyo. A su familia. A sus vecinos. A sus amigos. A mi Señor me hizo lo mismo. Antes yo era a predicar a Guatemala. E ir a predicar a Costa Rica. E ir a predicar a la República Dominicana. Primero Dios me mandó a predicar en los hogares de los que jugaban béisbol conmigo en Camus y levantaban pesas conmigo. Casa por casa. Y después me dijo, ahora monta bocinas arriba en la casa y predica al pueblo. Y yo metí dos bocinas y le prediqué. Me llevaron a la corte. El juez dijo, bueno, si el cura la tiene, ¿por qué no la puede tener él? Entonces puse cuatro. Alábalo, que el Señor le ama. ¡Y pobre Jesús! ¡Aleluya!